Cuidado con el juego, que le puede doler Si cambiara todo por ti, si me entregara todo yo a usted De nada te diría, si ya me equivoqué Suficiente estrés, suficientes criterios Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están mis queridos amigos y amigas? Pues aquí reportándose Enseñándoles otro videito De que vean Otro video de Bruselas, otro pedacito más Y así poco a poco les iré enseñando más Y siempre para que estén pendientes De ver La capital de Bruselas Miren, aquí está un gran Una gran rueda que es de puro vidrio Y ahí abajo, ahí pasa gente debajo Así lo que no se ve bien Allá va, allá va Así pueden ver Vamos a enseñarles un caballito Un caballito Aquí es la capital Y aquí abundan Mucho las estatuas Hoy Tengo carito piti Están que andan poniendo los anuncios Así en las calles Ahí está El caballo Como pueden ver Y aquí está otra Aquí está la reina Elizabeth Aquí está la reina Elizabeth Ahí está el nombre de la reina Elizabeth Elizabeth Como pueden ver El nombre de Elizabeth ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Lo anuncio! Oigan Por ahí está un águila Pero es del anuncio que han puesto por ahí A ver si lo alcanzamos a... ¡Ah! Ahí está, miren Ese es el animalito que que está Aquí enseñándoles una vez más Un pequeño recorrido que andamos haciendo con youtuber BuscaFlejo503 Y miren como están ya los palitos No sé No sé cómo le llaman en su país en la historia que se encuentren Pero son las... No sé si le dicen frambruesas o cerezas O... Le dicen... ¿Cómo es la otra palabra que le dicen? Jerry Bueno Bueno, no me acuerdo muy bien Cómo se dice... Cómo se llaman, pero... Ustedes ya las han de conocer Miren cómo está este viento Hoy... Día domingo Amanecido Con un venterro Con un venterro Pero sí está rico, rico Maritos 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 En todo lugar yI Y Y Y Y En todo lugar se... Y No No Aquí está nuestro palito. Cuando vienen a comer los pajaritos. Bueno mis amigas, este video es cortito, como les digo, pero bonito. Así es que no se olviden de darle like, toque esta campanita, suscríbase para que siga viendo la capital de Bruselas. No se olviden de visitar el youtuber Pujatelico503. Y los vemos en un nuevo video. Bendiciones para todos. Chao, chao. Bye, bye. Cuídense mucho.